Antes de comenzar a tirar líneas de código y empezar a crear nuestras aplicaciones móviles, necesito que ustedes sepan un concepto bien interesante, o mejor dicho, muy importante. ¿Qué es Ionic 2 y qué es Ionic 3? Esta es la información que ustedes necesitan saber. En el material adjunto yo les dejo un PDF que contiene un link a un video de YouTube donde ustedes van a poder saber más a detalle sobre estos cambios. Aquí solo voy a tocar las partes importantes. En el PDF también me tomé la molestia de traducírselos todo. Bueno, primero que nada, no hay nada que temer en este cambio. El cambio entre Ionic 2 y Ionic 3 no es nada como sucedió con Ionic 1 y moverse hacia Ionic 2. La gente que conoce de eso sabrá que hubo un cambio muy radical acá. Cambió la sintaxis, cambió la forma de trabajar, cambió muchas cosas. Es algo muy parecido como fue el cambio entre AngularJS y el Angular2, Angular4, 5 y así sucesivamente. Bueno, primero que nada, es una simple actualización mayor. Sonará rara esa combinación de palabras, pero lo que quiero decir es que es una actualización de Ionic 2 con algunas mejoras que vale la pena marcarla como una nueva versión. Pero todo su conocimiento de Ionic 2 es válido para Ionic 3. Bueno, claro, puede ser que en los cambios haya algo que ya vaya a ser, por decirlo así, obsoleto en un futuro, pero todavía eso no sucede. Hay unos pequeños cambios que esos serán explicados aquí en el curso, pero no se preocupen, mayormente trabajaremos todo con Ionic 3. Ahora, Ionic usará el sistema de versionamiento semántico, igual al de Angular. O bueno, pues esto ya es un estándar que quiere decir que tendrá tres números, el XYZ. Entiéndase la Z como correcciones menores, o sea, algo que estaba saliendo mal o algo que se estaba procesando mal. Y ese numerito, esa Z simplemente va a decir, ok, ya lo corregimos y sigamos adelante. Pero no implica ningún cambio. La Y lo que significa ahí es que pueden haber agregado características nuevas, pero no son lo suficientemente radicales como para que sea una actualización mayor. La X, como en este caso Ionic 2 y Ionic 3, sí es un cambio considerable. Entonces, es recomendable que nosotros investiguemos un poco o leamos cuando estos cambios sucedan. Porque aquí puede haber código que ya no funcione, que antes utilizábamos y que ya no va a funcionar en este momento. Bueno, también tenemos algo muy parecido a lo que sucedió con Angular y sus versiones que se encuentran actualmente. Angular va a ir progresando hacia la versión 4, 5, 6 y así sucesivamente, pero es el mismo framework. Así mismo sucederá con Ionic. Y por último, hay muchas mejoras en la versión 3, pero pocos cambios radicales, pero los hay. Esto especialmente con el uso de los plugins, por ejemplo, cambia un poco, pero no tienen nada que temer, como les decía, porque todo este curso trabaja con la nueva versión de Ionic. Así que todo lo van a sentir para ustedes transparente. En el material adjunto, yo les estoy dejando este PDF que ya tiene este video y su traducción al español. Aquí ustedes pueden leer un poco más sobre, o bueno, más a detalle, sobre este cambio de Ionic 2 y Ionic 3 y prepararse para la versión 4, la versión 5 y todo lo que sigue. Pueden darle una ojeada, no está de más. Y los veo en el siguiente video.